El pasado 4 de octubre un paseo escolar en Curacautín terminó en tragedia. Su chofer quedó en prisión preventiva y a la luz, más de 140 infracciones impagas y la documentación del vehículo adulterada. En esa misma línea investigativa, la Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones de la Araucanía sacó de circulación a otros tres buses interurbanos que transportaban a la fecha a pasajeros sin sus permisos al día y con la patente clonada. Detectar con anomalías graves que se traducen principalmente en la adulteración de los números identificatorios de chasis versus motor como también de las placas patentes asociadas a cada uno de los buses para permitir el paso por las revisiones técnicas. Es evidente el deterioro. Son buses interurbanos que fueron sacados de circulación, tenían clonadas las patentes y usaban documentación falsa para conseguir las revisiones técnicas. Había superposición de placas patentes. Esto quiere decir que ese bus que había sido dado de baja, al obtener su revisión técnica, utilizó la placa patente de un vehículo más nuevo, vehículo más nuevo que después igualmente fue detectado por tener la adulteración de su número de chasis. Con la intensificación de las fiscalizaciones de fin de año, se logró retirar de las carreteras de la región estos buses, así como también citar a los tribunales a lo menos tres sujetos involucrados en este delito. Las fiscalizaciones iban con pasajeros, ¿cierto? Y se logró establecer que la documentación no era la que correspondía y que estaban, ¿cierto?, en algunos casos adulteradas. ¿Cuántas personas detenidas hay de producto? Hay tres personas, son todos varones adultos y que fueron apercibidos en el artículo 26. Vehículos que dejan de estar en circulación y que representaban un evidente peligro para los usuarios, mientras insiste en el llamado a prestar atención a las condiciones de seguridad que presente el bus a la hora de viajar.